Bienvenidos a la presentación de los señores Eric Pulgar y Matías Cajay como nuevos jugadores de Universidad Católica. Muy agradecido de la confianza que han depositado en mí, espero poder retribuirle dentro de la cancha con sacrificio, con entrega y bueno, esperemos que tanto los objetivos personales como grupales se puedan cumplir a lo largo de la temporada. Es la hora ya de un paso más grande y nada, feliz, feliz por el club, me daré las gracias por contar conmigo, por mi confianza y feliz de ser un cruzado más en Católicas.